Bienvenido amigos de Perú 21 TV. Mi nombre es Oscar Quispe. Ixos Perú realizó una encuesta para Perú 21. Vamos a full pantalla con el primer cuadro de esta encuesta que tiene números interesantes. Pues el 94% rechaza que sentenciados que ya dejaron la cárcel postulen a la presidencia. Y solo un 3, increíblemente, todavía hay un número de 3% que dice que se les debería permitir. Ese es el total. Y en Lima, por supuesto, la cifra aumenta hasta 97% esta prohibición. Y en el interior del país, 92% dicen que no debería prohibirse que condenados por homicidio que hayan cumplido su condena postulen a la presidencia de la república. Pero hay otra pregunta. Vamos con la segunda pregunta de Ixos para Perú 21. ¿Debería permitirse o prohibirse que una persona que fue condenada por rebelión contra el Estado, secuestro y asesinato de policías pueda postular a la presidencia de la república? ¿Qué dicen los peruanos? El 93% debería prohibirse una postulación de este tipo. Y solo un 5% dice que debería estar permitido. En Lima, la cifra sube hasta 96% y solo un 3% dice que debería permitirse una postulación de este tipo. En el interior del país, el 91% pide la prohibición de este tipo de candidatos y el 5% está de acuerdo con la participación. Esta es la encuesta de Ixos publicada hoy por Perú 21. Pero para hablar, por supuesto, de estos cuadros, de estas cifras, tenemos ya en la línea al congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante. Pues, él está de acuerdo con lo que dicen la mayoría de peruanos. Congresista, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hemos podido revisar el día de hoy estas cifras y además lo he posteado en mis redes sociales como una afirmación de lo que hemos venido impulsando hace ya bastante tiempo, que es una reforma completamente necesaria de nuestra Constitución para poder proteger nuestra endeble democracia de aquellos nefastos personajes que un día se levantaron contra el Estado peruano, que derramaron sangre inocente, que derramaron sangre de policías y militares y que hoy pretenden ser autoridades por las vías democráticas. Congresista, ¿y por qué su iniciativa aún no es vista ya de una vez por todas para zanjar con este tema y tener claramente las prohibiciones para los que quieran postular en el 2026? Bueno, esa es la pregunta que también me hago y se la ha hecho también al presidente del Congreso, a los congresistas involucrados como la presidenta de la Comisión de Constitución, y es que entiendo que al tratarse de una reforma constitucional se necesitan 87 votos para ser aprobado en primera votación en esta legislatura y luego 87 votos como mínimo en la siguiente legislatura. Se trata de una reforma constitucional. ¿Y por qué una reforma constitucional? Porque el Tribunal Constitucional del Perú hace poco declaró inconstitucional una ley que prohibía que sentenciados por terrorismo puedan postular a un cargo de elección popular. Ellos dijeron, a través de una ley no puedes violentar un derecho constitucional. ¿Cuál es el derecho constitucional? El derecho o el principio de la resocialización, así también el derecho a la participación política. Entonces, por ley, por una norma inferior a algo que está preceptuado en la Constitución, no lo puedes anular. Entonces, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esta ley y dejó dicho a través de sus integrantes que si se quiere prohibir que sentenciados por terrorismo y otros delitos postulen a un cargo de elección popular, entonces será necesario una reforma constitucional y ese es precisamente el instrumento que nosotros hemos puesto a consideración del Congreso, el cual ya fue aprobado en la Comisión de Constitución hace ya algunos meses. A mi propuesta original, que es el proyecto de ley 672-2021, que solo buscaba prohibir aquellos delitos que tienen que ver justamente con la violación a la orden constitucional, como los delitos de terrorismo, rebelión, sedición, ¿cierto?, o traición a la patria, se le agregaron otros delitos más producto de otras iniciativas de otros congresistas, y entonces también se le agregó corrupción de funcionarios, se le agregó homicidio calificado, ¿no?, por ahí también se le agregó narcotráfico, de tal manera que el dictamen quedó mucho más robusto y es el que en estos momentos aguarda en la agenda del Pleno. En la legislatura pasada, en la legislatura pasada, a mi pedido, a mi reclamo, que incluso me tuve que parar en el Pleno del Congreso para pedirle a los congresistas que no debemos terminar esta legislatura sin antes haber debatido esta propuesta, finalmente se puso, pero lamentablemente hubieron algunos congresistas, como el congresista Quiabra, quien solicitó que a esa lista de delitos graves también se resume la omisión de asistencia familiar, argumentando que quien no es buen padre no puede ser buen presidente. Claro. Estamos de acuerdo todos con eso, pero hay que poner las cosas en su sitio y en su real dimensión. No todos los delitos, pues, pueden, digamos, significar un impedimento de un derecho constitucional, solo aquellos que por su gravedad, digamos, representen una afectación directa al orden constitucional. Y por eso pasó un cuarto intermedio. Terminó la legislatura de manera abrupta, hoy ya estamos en una nueva legislatura y todavía no se coloca en la agenda del Pleno para ser debatido. Claro. Congresista, ¿y usted cree que no existan, o este dictamen robusto, como usted lo ha calificado, no tenga los 87 votos que se necesitan en esta, bueno, primera legislatura, ¿no?, que ya también, vamos, pues está por acabar ya en junio, julio. ¿Usted cree que no se consigan los votos? Bueno, me temo que hay un sector de la izquierda que seguramente va a votar en contra. Sorprendentemente, podría ser insólito, ¿no?, creer que eso podría suceder, pero en este Congreso muchas cosas pueden pasar. Y ya nos han dicho de la izquierda algunos que miran con bastante escepticismo este proyecto porque consideran que podría ser una arma de doble filo para personajes que justamente también son de la izquierda y que están siendo hoy denunciados por terrorismo. Entonces, seguramente de parte de ellos vamos a tener alguna oposición, pero cuando esto se ponga debate y la ciudadanía vea que es una importante norma que tiene que ser aprobada, los congresistas en ese momento decidirán si se ponen del lado de la democracia y de la idoneidad de los próximos representantes y autoridades o se ponen de lado de aquellos que han sido sentenciados por estos delitos graves. Pero el problema también es que mientras en el Congreso intentan ponerse de acuerdo alrededor de una norma que debería tener un consenso en la mayoría de bancadas, en paralelo en el Jurado Nacional de Elecciones, se abre la posibilidad de que nuevos movimientos, nuevos partidos políticos que tienen... Bueno, dicen que no están registrados dentro del partido en el caso del partido Antauro, que según el presidente del Jurado Nacional de Elecciones no le pertenece al señor Antauro Humala sino a la Asociación Nacional XXX, no recuerdo. Pero en paralelo esas iniciativas ahí avanzan y ahí sí se aprueban y ahí sí hay consenso. Pero otra vez tenemos, y podemos usar esta frase que la democracia no puede ser boba, ¿no? Así es, efectivamente. Entonces, estamos los peruanos prácticamente huérfanos de instituciones que protejan nuestra democracia. Mientras, por un lado, el Tribunal Constitucional autoriza que sentenciados por terrorismo puedan postular a un cargo de elección popular. Por el otro lado, tenemos un Jurado Nacional de Elecciones quien se supone es el organismo rector en cuanto a partidos políticos, en cuanto a su inscripción y permanencia y vigencia de partidos políticos, también permite que partidos con una abierta ideología antidemocrática se inscriban. Entonces, no tenemos protección los peruanos por ningún lado. Solamente queda, en manos del Congreso de la República, aprobar esta iniciativa de reforma constitucional. De lo contrario, ¿qué podría suceder? Podría suceder que alguien que mató policías, ¿no es cierto?, y que hoy camina por el sur del país, se presente, pues, como el Bukele peruano y llegue a ser presidente. O alguien como estas personas que fueron sentenciados por terrorismo, quiera ser congresista de la República. Y ya sabemos, ¿no?, que de los más de 12.000 o 13.000 personas que han sido sentenciados por terrorismo, casi más de 10.000, ya están en libertad, ¿no? Cualquiera de ellos, en estos momentos, podría postularse para el alcalde, postularse para congresista, y podría ser elegido. Terrible lo que podría pasar en nuestro país. Sí, congresista, vamos, desde aquí, usted ya conoce las cifras de la encuesta. Vamos, creo que usted puede levantar esa bandera e impulsar que la iniciativa que está desde marzo de 2023, si no me equivoco, en el Pleno, caramba, sea vista, por lo menos en esta legislatura, para que ya de aquí llega julio, agosto, la segunda legislatura, salga. Este es el oficio que le envié al señor Alejandro Soto, el 4 de abril, pidiendo que priorice el debate de esta iniciativa. Solamente está en la mano de la mesa directiva colocarlo a debate. ¿Por qué? Porque ya está en la agenda del Pleno. Es decir, no se necesita que nadie solicite su inclusión en la agenda, porque ya se encuentra en la agenda. ¿De quién depende que se debata? De la mesa directiva, y específicamente del presidente Alejandro Soto. Si no hay votos, finalmente, bueno, podríamos, en todo caso, mantenerlo en el cuarto intermedio, hasta que podamos lograr el consenso. Y aún si con todo eso no logra ser aprobado, entonces al menos pasar la valla de los 66 para atentar la posibilidad de un referéndum. Pero los peruanos no nos podemos quedar con los brazos cruzados frente a la abierta amenaza de tener personas completamente antidemocráticos y que hoy quieren utilizar los caminos de la democracia. Bien, congresista. Le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Bien, fue el legislador Alejandro Muñante de Renovación Popular. Usted ya lo escuchó. Y, por supuesto, en la edición impresa de este viernes 26 de abril de Perú 21 tendrá también la entrevista. Los peruanos quieren mejores gobernantes y no candidatos con un largo prontuario. Eso es lo que revela la encuesta de Ixos publicada en Perú 21. Para cumplir con la norma del Jurado Nacional de Elecciones, bueno, tenemos que hablar de la ficha técnica. Universo hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos residentes en Perú, urbano y rural. Muestra a 1.218 personas entrevistadas en zonas urbanas y rurales. Técnica. Se llevó a cabo del 18 al 19 de abril. Esta es la ficha técnica. Y bueno, por supuesto, en Perú 21, en e-paper Perú 21, usted podrá encontrar la encuesta completa también en la web de Perú 21, www.peru21.pe. Y le dejo esta pregunta antes de irnos. ¿Usted está de acuerdo que un asesino de policías, que un condenado por homicidio, que un condenado por secuestro, postule a la presidencia de la República o a un cargo de elección popular? Ahí le dejo la pregunta. Espero leer sus respuestas aquí en los comentarios. Mi nombre es Oscar Quispe. Nosotros nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Permiso. ¡Gracias!